Y venga, Álvaro Girona El Tichetón Marlene Vuelve a guinar Y échale Quiero que evite que te quedes más Que no cabemos con esta aventura Me hace tanto bien y me hace tanto mal Dime que volverás Que tú me hagas esperar Tú serás mi condena Dime que quieres lograr Allá donde vas Te vas a encontrar A quien le dices mi nombre Quiero que sueñes conmigo Descantar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Es un pa' que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que venies conmigo Caminar contigo Que me vean contigo Todo es lo que quiero Dime que soy yo quiero Que yo tengo tu amor Alfredo 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 El famoso Olivares El famoso Olivares Sonido Vengador San Pablo Castellano San Pablo Castellano El Jerry El mucho talo de bañar el tiempo Quiero que evite que te quedes más, que no acabemos con esta aventura Me hace tanto bien y me hace tanto mal, dime que volverás Que tú me hagas esperar, que tú serás mi condena Dime que quieres lograr, allá donde vas, te vas a encontrar ¿A quién le dices mi nombre? Quiero que sueñes conmigo, despertar contigo, que me vean contigo, es lo que quiero Es un pa' que te quiero, que yo tengo tu amor Quiero que venies conmigo, caminar contigo, que me vean contigo, es lo que quiero De tanto eso yo quiero, que yo tengo tu amor ¡Gracias!